Hoy te voy a compartir la nueva personalización que llevo utilizando en mi teléfono de Xiaomi, así que no debo esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es compartir un poco la personalización que estoy llevando. Este paquete de iconos, el widget del reloj, ahí ustedes pueden ver, tiene un efecto bastante bonito e incluso cuando yo desbloqueo, ahí ustedes pueden ver como es que aparece el reloj. Siento que está yendo bastante bien, así que también te voy a decir cómo están configurados mis iconos y vamos a empezar rápidamente. Voy a ir por aquí a las configuraciones para que tú puedas ver que estoy en la configuración 4x8 e incluso para que veas también el tamaño de los iconos. El tamaño de los iconos lo tengo al máximo en 4x8 y de esa manera es como se ve así grandes. Ahora te voy a enseñar también el pack de iconos que estoy utilizando y cómo va en la configuración. Este estilo bastante interesante que incluso si es que lo pongo en color oscuro también se ve este marco. No sé si se logra ver ahí por la edición, pero hay un marco donde aparecen las configuraciones que lo separa del fondo completamente oscuro. Cuando está en modo claro también se ve ese marco, ahí tú lo puedes ver. El marco blanco que le separa del fondo un poco más grisáceo. Siento que está yendo bastante bonito y ahí tú puedes ver el fondo de pantalla también del auto eléctrico de Xiaomi, la SU7. También te he dejado este pack de iconos en el canal de Telegram, así que si no me sigues en Telegram probablemente no tengas los mejores fondos de pantalla en tus teléfonos de Xiaomi u otra marca. Empezamos, vamos a ir rápidamente por el pack de iconos que estoy utilizando. Para eso voy a usar el pellizco de la pantalla. Voy a ingresar a la aplicación de temas rápidamente por aquí. Y ahora voy a ir a buscar el tema que lleva por nombre Hyper UI. Hyper UI. Así como tú lo puedes ver allí en la pantalla un espacio y le voy a poner V4. Así como lo ves y le doy tap en buscar Hyper UI V4. No aparece nada porque estoy en fondos de pantalla, así que lo voy a pasar a la opción de temas. Y ahí está Hyper UI V4. Tú lo puedes ver aquí Hyper UI V4 en la sección de temas. Voy aquí, lo voy a descargar, pero recuerda que no lo vamos a aplicar, sino que esta opción lo vamos a aplicar solamente donde dice iconos. Vamos aquí a la personita inferior en la parte derecha. Personalizar tema, vamos a la opción donde dice iconos o iconos. Y vamos a seleccionar la opción que dice Hyper UI. Así como tú lo ves, Hyper UI V4. Y lo vamos a aplicar. En el caso mío ya lo tengo aplicado, pero lo voy a volver a aplicar para que ustedes vean que es este pack de iconos que estoy utilizando. Ahí está, iconos de Hyper UI. Siento que se ve bastante bien, pero depende mucho de cómo ustedes lo estén viendo también. Yo siento que se ven bien. Ahí ustedes lo pueden probar. Quizás teniéndolo en vivo en su propio celular se vea un poco mejor. Y ahora vamos a ver el widget que estoy utilizando. En realidad yo lo he aplicado de esta manera. Vamos a buscar por aquí en la opción de temas. Esta vez vamos a ir directamente a temas. Y vamos a buscar el tema que lleve por nombre Hyper Espacio Depth. De esa manera, me faltó la E. Allí está Hyper Depth y lo damos en buscar. Es este primero que me aparece de por aquí. El que dice Hyper Depth. Le doy allí y le doy en personalizar una vez que lo he descargado. Yo lo he puesto dentro de pantalla de bloqueo y dentro de pantalla de inicio. Y le voy a dar tap en aplicar. Listo, ahí ustedes pueden ver. Se aplicó en pantalla de bloqueo y en pantalla de inicio. Y es así como me aparece. Una de las cosas que varía también es esta opción del centro de control. Miren, se ve bastante bonito el centro de control con esta opción del Hyper Depth. E incluso me ha modificado la opción de las configuraciones, así como les he dicho. Y varía tanto de modo oscuro a modo claro. Ahí ustedes lo pueden ver. Es 100% blur, 100% transparente. Ustedes lo pueden ver. Cambió de oscuro a claro por el fondo que se veía aquí en las configuraciones. Muy bien. Ahora sí solamente queda cambiar el fondo de pantalla. Para eso recuerden que deben ir a Telegram y buscar el fondo de pantalla que a ustedes más les gusta. Vamos a hacer la prueba con este. Así que le damos en los tres puntitos y guardar en galería. Vamos a guardar el pack de las 10 fotos que hemos subido. Muy bien, ingresamos a galería. Vamos a buscar la imagen que hemos descargado. Establecer como fondo de pantalla. Y solamente lo vamos a aplicar en el fondo de pantalla de inicio. De esa manera se ha establecido el fondo de pantalla. Salimos y así es como se ve nuestro dispositivo. En este caso quedó un modo bastante moradito, bastante purple. Pero recuerda que hay muchos fondos de pantalla con los cuales tú lo puedes modificar. Y si tienes una personalización que puede ir mejor, déjalo en los comentarios. Tanto el pack de íconos, el pack del tema completo, el widget de la hora o todo lo que creas que sea necesario. Déjalo en los comentarios para que juntos hagamos una nueva personalización y lo veamos todo en un nuevo video. Así que si te gustó este video dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chau, chau.